La tierra de nuestras memorias El gobierno del presidente Nayib Bukele inauguró la exposición artística infantil sobre la reconstrucción de la memoria histórica, la cual fue denominada Imborrable, la tierra de nuestras memorias. Y la idea no era revictimizar a las víctimas trayendo de nuevo sus historias, queremos escucharlas de manera resiliente para que estos niños, estas niñas que ahora participan activamente en un proyecto artístico puedan incorporar en el mensaje esa visión de las generaciones pasadas y proyecten hacia el futuro las aspiraciones y los anhelos. De la paz y la armonía con la que debemos vivir todos en una sociedad libre y democrática. Esta obra fue creada bajo el enfoque de derechos humanos y la reconstrucción de la memoria histórica. Tiene como objetivo promover entre la niñez un primer acercamiento a identidades y eventos históricos que forman parte de nuestro país. Esta mañana estamos frente a una exposición de memoria colectiva que está vinculada con todas estas experiencias que nos hacen ser salvadoreños, que nos hacen ser salvadoreñas, que nos dan identidad, pero también nos cuestionan, nos interrogan para la construcción de un nuevo momento, otro camino. Esta exposición contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz y la Agencia de Cooperación Suiza para la América Central. Imborrable, la tierra de nuestras memorias, estará abierta al público en la Sala Nacional de Exposiciones a la Rue, ubicada en el Parque Cuscatlán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!